Sebas García, vuelta de par hoy para más 5 total, una de esas vueltas de las que estar muy muy orgulloso, porque ya no solo que te ha servido para subir muchos puestos, ahora mismo estás casi rozando el top 25, sino que encima a cada bogey que caía, canseó 3, reacciones rápidas de verdis y una gran vuelta de golf. Sí, he jugado prácticamente lo mismo que ayer, he jugado muy bien, la única diferencia que hoy me he quitado los números altos, los pares 5, que un poco era en mi cabeza esa clave, no hacer hoyos malos en este campo y estar en posición y es lo que he conseguido, estar todo el rato en posición y me he generado muchas ocasiones de verdis, que estoy pateando bien pero no han querido entrar y después los bogeys que he hecho, los he hecho en los hoyos que, como digo yo, casi tocaban, menos en el 5, que ese ha sido un poco de despiste, casi a tres pares, pero en tónica general pues me voy con muy buen sabor de boca porque un día como hoy por la tarde con mucho viento, grines duros, pues bueno, he jugado muy bien, una vuelta de par la verdad es que pues merecida y bueno, a ver qué tal el fin de semana. Ayer decías que no terminaban de salir las cosas, que querías pegar para un lado, salía para el otro, que no estabas teniendo tu juego normal. ¿Hoy te has reencontrado con ese juego o ha sido solo, o qué ha sido el cambio realmente? Bueno, pues mira, esta mañana he tenido una conversación con Pepín y prácticamente los vídeos que le he estado mandando pues el swing está muy bien y eran pues pequeños detalles de que tenía que trabajar. Ya también llevo, esta es mi octava semana consecutiva y bueno, hay algunas cositas que se resienten pero bueno, siempre hay que girar la cabeza y mirar la oficina que tenemos. Y la verdad es que tonterías que hay que mirar de vez en cuando, que se nos olvidan y hoy le he pegado muy bien al drive y con eso me quedo, que es que una vuelta de par hoy con el día que ha hecho, es como hacer en otro campo menos seis. Bueno, y ahora llega el fin de semana, como decíamos antes, seguramente terminabas el día en el puesto 25 más o menos, a nada, seis de la cabeza, es que aquí puede pasar de todo, o sea, ¿qué te esperas para el fin de semana? Bueno, pues la verdad es que jugar exactamente igual, crear oportunidades de Verdi, que es lo difícil aquí, pegar buenos golpes desde el tí de salida y nunca se sabe, un menos tres, menos tres o un menos dos, menos tres, puede estar luchando por la victoria y es que a lo mejor salen más, es que no se sabe, este campo no puedes ir con una idea porque a la mínima te da. Pues esperemos que sean pocas, suerte para mañana. Gracias. Adiós. 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 Adiós.